como están amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer la demostración de la conversión de vídeos en un programa llamado format factory para mediana entonces seleccionamos nuestro vídeo de youtube y vamos al ya conocido a tube capture descargamos perfil de salida sin conversión lo guardamos en la carpeta nuestra preferencia vamos descargar esperamos que el proceso de descarga finalice recordemos que esto dependerá de la velocidad de nuestra conexión a internet una vez el proceso finaliza vamos a la carpeta donde anteriormente habíamos dado para guardar el vídeo ahora vamos al format factory es el programa le damos a agregar archivo vamos a la carpeta donde teníamos nuestro vídeo vamos a hacer los ajustes para la parametrización del vídeo entonces en este caso lo vamos a hacer con un navi resolución recomendada 720 x 480 el resto lo dejamos predefinido predefinido el aspecto le damos auto ancho y el resto de parámetros los podemos dejar tal como vienen allí por defecto en esta opción guardamos nuestro perfil para que no tengamos que volverlo a a seleccionar siempre entonces en este caso le pongo media nav seleccionamos un icono de nuestra preferencia para guardar ese perfil de decodificación hay múltiples íconos seleccionamos uno vamos a aceptar aceptar nuevamente aceptar recordemos que está la ubicación donde va a quedar guardado el vídeo una vez convertido en este cuadrito nos queda grabada la codificación que acabamos de personalizar damos clic en la parte de arriba donde dice iniciar el proceso y esperamos que el proceso finalice una vez finalizada en la parte de abajo dice vamos a ver si vamos a verificar este es el archivo que nos ha quedado resultante después del proceso de codificación entonces ese archivo es el que tendremos que copiar en la usb y llevarlo al mediano de nuestro caso vamos a ver